Buenos días, bueno, muy buenos días a la licenciada Mónica Ruiz que nos está acompañando y bueno, bienvenida acá a nuestra casa, al Canal 35. Hola, buenos días Víctor, bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que un gusto estar acá con ustedes y con la audiencia, compartiendo esta mañana. A usted le tocó un tiempo, si se quiere, de guerra, ¿no? Porque el departamento, la agencia de extensión está en el departamento que la sufrió últimamente toda, terremotos, inundaciones, a esto se le suma el tema de la pandemia de COVID. Realmente hay que ser una especie de piloto de tormenta, ¿no? Y espere que le faltó uno, ¿eh? Le faltó uno, que es la crisis hídrica. Sí, tenemos, la verdad, nos estarían faltando tres, pero ya tenemos cuatro más o menos de las siete plagas, así que sí, la verdad, tiempos complicados, muy complejos, con muchas problemáticas y bueno, qué decir de la problemática social emergente de todo esto, ¿no? Que todavía no terminamos de ver, pero que algo ya se puede avizorar, ¿no? De esta crisis sanitaria que, bueno, nos está poniendo en jaque a todos, ¿no? El INTA desde siempre ha sido un actor social importante, ¿por qué? Se convierte en una especie de un vecino más, con actividades muy involucradas, en lo que tiene que ver con el terreno. ¿Estos condicionamientos actuales, les está condicionando el trabajo? Bueno, en realidad sí, ¿no? La pandemia nos ha condicionado, nos ha condicionado la movilidad bastante, la llegada al territorio, pero bueno, han surgido, por supuesto, nuevas estrategias, nuevas estrategias tanto desde el INTA como, bueno, la creatividad, por supuesto, de las personas que trabajan en el INTA para poder seguir asistiendo y para poder seguir atendiendo las problemáticas de, bueno, de la comunidad en conjunto. Entre esos les puedo mencionar, por ejemplo, la agencia virtual, que es una, bueno, una nueva opción que se puso en marcha para que las personas puedan realizar las consultas que antes hacían de manera presencial en las agencias de extensión, ahora lo pueden hacer a través de este servicio de la agencia virtual, que por supuesto es a través de una página de internet. ¿Y los productores se han adaptado rápidamente a esta alternativa? Porque convengamos que por ahí somos medio duros a la adaptación tecnológica. Y bueno, como todo, ¿no? Siempre cuestan los cambios, siempre cuesta la resistencia al cambio inherente del ser humano, así que, pero bueno, en realidad sí, la agencia virtual tiene muchas consultas, también hay otro servicio que es un servicio de atención a la ciudadanía que se ha generado durante este último año, también para estar en contacto con los productores. Y bueno, es la forma, diremos, es la forma que nos está quedando de seguir manteniéndonos en contacto, ¿no? A pesar de estos condicionamientos, ¿no? De la presencialidad. Por supuesto, las agencias de extensión han permanecido abiertas durante toda la pandemia, con las restricciones, ¿no? Y cumpliendo con los protocolos, pero bueno, sí que hemos seguido funcionando en todos los sentidos, ¿no? Hablemos precisamente del trabajo del INTA y de los proyectos que están desarrollando en este momento. INTA tiene proyectos que son extra-INTA y que son propios de la institución. Bueno, hablemos un poco de los proyectos institucionales. Bueno, el INTA tiene, por suerte, y en esta nueva, desde el año pasado, una cartera de proyectos, que es una cartera muy interesante de proyectos, que por suerte hemos tenido financiamiento o tenemos financiamiento, estos proyectos, bueno, atienden una diversidad de problemáticas, ¿no? Que tienen que ver con las distintas cadenas productivas también y con algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, esto nos permite, bueno, avanzar en este avance del conocimiento, ¿no? Y de las nuevas tecnologías, pero bueno, nunca, nunca es suficiente el financiamiento. Entonces, muchas veces buscamos fuentes externas, como vos decías, de financiamiento y realizamos una gran cantidad de proyectos en conjunto con otras instituciones. Y bueno, entre esas, un vínculo muy interesante es con el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que ellos también han financiado en conjunto con nosotros muchos proyectos de investigación. Y bueno, y así podemos mencionar, bueno, un sinnúmero de ejemplos, ¿no? De donde el INTA obtiene financiamientos externos también. Uno de sus objetivos dentro de su función en el INTA era esto, establecer redes para poder llegar y ser más amplios. Sí, justamente yo, bueno, como comenzó esta charla, ¿no? Tenemos unas problemáticas muy complejas, cada vez van siendo más complejas. Entonces, desde la visión de una sola institución no podemos resolver esas problemáticas tan complejas, ¿no? Entonces, es como necesario actuar en red con otras instituciones y trabajar en conjunto, ¿no? Tener esta visión ampliada de las situaciones complejas para así poder abordarlas, ¿no? Y plantear soluciones. O sea, una sola institución no va a poder, diremos, solucionar estos problemas. Entonces, bueno, y en eso también podemos mencionar, bueno, muchos trabajos en conjunto, como te decía recién, con el gobierno de la provincia, con la Universidad Nacional de San Juan, que hace muchísimos años que trabajamos juntos, con el INTA, con la CONAE, bueno, con un sinfín de instituciones para, bueno, llegar al territorio con un mensaje común, diremos, y de esa manera poder aportar soluciones, ¿no? Soluciones reales. ¿Ha enriquecido el trabajo, el relacionamiento entre ustedes y agronomía que está ahí al lado de ustedes en la calle 11? No, no, no. En eso te voy a hacer una salvedad. No está al lado de nosotros en la calle 11. Está con nosotros en la calle 11 porque, bueno, la facultad de agronomía o la carrera de agronomía se creó en conjunto entre el INTA y la universidad hace ya varios años, en el año 2005. Entonces, esto es un, bueno, esto es justamente un producto de esta integración entre instituciones, ¿no? Esta carrera de agronomía y, bueno, y todo lo que vamos generando desde este ámbito que es muy interesante porque es la conjunción de la llegada al territorio que tiene el INTA y la academia o los conocimientos, diremos, que se generan desde la universidad. Entonces, es como una conjunción muy interesante, ¿no? En la charla hemos ido sacando algunos temas puntuales. Hablábamos de la crisis hídrica e INTA tiene un proyecto con otras entidades para el Instituto del Agua. Sí, estamos, bueno, ya hemos terminado de elaborar. Este es un proyecto interinstitucional que abarca varias instituciones como son, bueno, el INTA, el INA, la CONAE también y el gobierno de San Juan, por supuesto, la universidad también. La universidad siempre ha estado con nosotros. Y, bueno, hemos terminado de armar este proyecto que se está presentando para su financiamiento. Y, bueno, la idea es generar un lugar de confluencia de todas estas instituciones para trabajar en conjunto y justamente en esta temática, ¿no? Que es tan importante para nosotros que vivimos en el desierto como es el agua. Así que, bueno, estamos, hemos trabajado mucho y muy bien en conjunto con estas instituciones que te nombraba recién. Y, bueno, ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa de la evaluación, ¿no?, de este proyecto. Supongamos que el proyecto se aprueba. ¿Cuáles son los objetivos de este instituto? Bueno, los objetivos de este instituto es justamente que sea un lugar donde confluyan todos los trabajos que se hacen desde las distintas instituciones de manera tal de tener toda la información centralizada, ¿no?, en un solo lugar, que esa información no esté atomizada, sino que esté disponible en un solo sitio y que todas las acciones que se emprendan sean en este sentido, ¿no?, de trabajar en conjunto a trabajar esfuerzos, que a veces son cosas que pasan, ¿no? Distintas instituciones abordan la misma problemática desde su óptica. Entonces, bueno, eso es algo que hemos visto que, y bueno, esta sería una primera acción para justamente hacer confluir los esfuerzos, tanto financieros como de recursos humanos. O sea, todos los esfuerzos en un solo sentido, ¿no? Esta tarde tienen una cuestión muy puntual, que es lanzamiento de algo que apunta, aportar más conocimiento. Bueno, sí, justamente esta tarde a las 17 horas hacemos el lanzamiento de una diplomatura en gestión de riego y fertilización, que bueno, es un proyecto conjunto con la universidad, como les decía recién, hace mucho tiempo que trabajamos con la universidad, con el departamento de agronomía específicamente. Y bueno, la idea de la generación de esta diplomatura es justamente aportar a la sociedad formación específica. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que las personas que se capaciten con esta diplomatura después tengan un paso siguiente, que es la conformación de pequeñas empresas de prestación de servicios, de prestación de servicios para el agro relacionados justamente con esto del riego y la fertilización. La idea con esta instancia de capacitación y luego de formación de empresas es justamente aportar al agro sanjuanino en cuanto a la eficiencia en el uso del agua. Así que, bueno, como todos sabemos, es el recurso más escaso que tenemos en este momento y todo lo que pueda ser más eficiente el uso del agua, bueno, por supuesto que es bienvenido y es una instancia muy importante. Más cuando han crecido de manera exponencial todo lo que tiene que ver con tecnologías de riego y que pueden ser perfectamente aplicables al agro de la provincia. Sí, sí, por supuesto, las tecnologías, hay muchas tecnologías nuevas, han crecido, bueno, la cantidad de superficies con riego por goteo se han ido incrementando y pero muchas veces, o sea, lo que hemos visto también desde estudios que se han hecho desde el INTA es que estos sistemas, aunque son nuevos, son nuevas tecnologías, no siempre están bien aplicados. Es decir, no siempre son lo eficientes que deberían ser o funcionan de la manera eficiente para la cual están planteados, ¿no? O sea, faltan, hay algunas cosas que faltan, que faltan ajustar y bueno, justamente esta diplomatura apunta ahí, ¿no? A tener personas capacitadas en hacer lo más eficiente posible el uso del recurso hídrico y también de la fertilización, que es otro punto de interés para el agro sanjuanino, ¿no? Mónica, si mal no se acuerdo, el programa Pro Huerta nació hace muchos años, allá en la época de Menem, creo con, como ministro de Economía, creo que estaba Caballo y que fue uno de los primeros programas de asistencia donde ustedes estuvieron fuertemente involucrados porque tuvieron que darle el soporte técnico. El programa sobrevivió a lo largo del tiempo y ahora están con una nueva inyección. Sí, el programa, bueno, la verdad que si hay un programa que ha sido resiliente, diremos, a través del tiempo es el programa Pro Huerta, a veces con mayor apoyo por parte de los gobiernos y otras veces no tanto pero siempre ha estado presente desde su creación, asistiendo a la comunidad toda, diremos porque esto no solamente es para el sector agropecuario, sino que es para la comunidad toda como ustedes sabrán, se han instalado huertas en las escuelas, en relación a comedores escolares o a merenderos, bueno, en municipalidades, en ámbitos deportivos, o sea, en un sinfín de lugares donde el programa Pro Huerta ha tenido lugar, ha tenido llegada, diremos y siempre apuntando a un objetivo que es clave y que en estos tiempos de pandemia se ha puesto más en evidencia, que es la seguridad alimentaria, ¿no? Que no es un tema menor ni un objetivo menor, ¿sí? Trabajar en pos de que todos los habitantes puedan obtener su alimento día a día. Y de manera natural y sana. Bueno, a eso, por supuesto, siempre se agrega como un plus que tiene que ver con esto del alimento saludable, por supuesto. El alimento saludable de cercanía, que también es algo que durante la pandemia se puso en evidencia, ¿no? Que con esto de las restricciones al movimiento, por ahí nos dimos cuenta que hay cosas que no podían llegar, ¿sí? Entonces necesitamos tener un abastecimiento de cercanía también que nos permita justamente sostener esta seguridad alimentaria. Que pase lo que pase, ¿no? En las circunstancias, tanto a nivel provincial como a nivel de todo el país. Lo bueno de esto es que también hay municipios que se han interiorizado o se han preocupado por la generación de huertas desde los propios municipios. Y esto hace que la extensión de la huerta comunitaria, de la huerta orgánica de casa sea más y que tenga más presencia, ¿no? Bueno, los municipios, diremos, en esto son actores fundamentales para nosotros y para el territorio, porque son los que tienen la llegada justamente con el vecino, ¿no? Entonces, y en este último tiempo los municipios se han acercado mucho al INTA, estamos firmando convenios con muchos de los municipios de San Juan y con algunos otros estamos teniendo contactos para justamente afianzarnos estos lazos entre el INTA y los municipios que, como les decía recién, ¿no? Son los lugares que tienen la llegada directa y que muchas veces también tienen recursos destinados, ¿no? También se han impulsado desde algunos municipios algunas instancias de financiamiento para sistemas de riego o financiamientos para hacer huertas. Entonces, en esto, bueno, es muy buena esta conjunción, ¿no? Del INTA con los municipios, o esta llegada entre el INTA y el territorio a través de los municipios. Por último, mi compañera al principio de la nota la presentó como la primera mujer que ocupa este cargo dentro del INTA que, de hecho, es regionalmente un avance importante de las mujeres porque son varias las que están ocupando puestos estratégicos dentro de lo que es el INTA regional acá en Puyo. Bueno, en este tiempo, desde su llegada al INTA hasta ahora, convivir en un mundo donde estaba gobernado por hombres y por ingeniero, usted es licenciada en Biología, ¿ha significado algo o cómo ha convivido en este tiempo? Bueno, no, en realidad vengo conviviendo con esto desde hace 20 años. No es que esté conviviendo con esta situación en estos últimos dos meses. En estos últimos dos meses cambió, diremos, esta relación o esta manera de insertarme laboralmente. Bueno, pero ahora usted da las órdenes. Claro, por eso, a eso es a lo que me refiero. Pero, diremos, siempre ha sido un ámbito bueno donde los hombres han tenido preponderancia, donde ha sido gestionado, diremos, por hombres, ingenieros agrónomos. Y, bueno, esto es, diremos, bueno, son nuevos tiempos que se viven no solamente en el INTA, sino en la sociedad toda. El INTA también ha tenido cambios importantes, como fue la llegada de la primer presidenta mujer, Susana Mirazú, en el año 2019. Entonces, bueno, son hechos que van marcando hitos históricos, en realidad, y que van permitiendo que se vayan generando estas oportunidades o que se vayan abriendo estas puertas que hasta hace años, bueno, no estaban abiertas para nosotros, diremos. Licenciada Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia por este momento. Bueno, Marita, trajimos alguna compañía en esta oportunidad, alguna entrevista, como hemos venido haciendo en el último tiempo, así que... Acompañamos...